El presidente de la República, Luisa Vidalero y Francisco Camacho Benito de Deportes, estamos dando de frente a este evento de la Pony League de República Dominicana. Ocho países inician este campeonato, que durante una semana estarán compitiendo en estos terrenos. No es casual que la República Dominicana haya conquistado cinco medallas en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. No es casual que el equipo de béisbol haya conquistado medallas de bronce en ese evento. Todo es el apoyo que le da o que le ha dado el gobierno al deporte en la República Dominicana. Se dieron recursos a tiempo, los equipos se prepararon con dedicación y ahí tenemos el resultado. Hoy nosotros como Ministerio de Deportes le estamos dando un total apoyo a este campeonato y a su presidente, Eugenio Valls. Nosotros estaremos pendientes de aquí hasta el domingo a lo que suceda en este evento. Gracias a Dios ya la pandemia está bajando. Gracias a Dios tenemos deporte. Gracias a Dios vamos a demostrar que la República Dominicana puede. Bueno, muchas gracias. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.